Gracias Padre, buscamos tu reino porque todo lo demás será añadido, porque tú no eres hombre para mentir. Gracias Señor. Me cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú, mi escondite eres tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Gracias Señor, por tu paz que sobrepasó todo entendimiento. Guarda mis pensamientos y mi corazón en ti Señor. Me cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú, Señor. Mi escondite eres tu presencia, solo quiero ver tu rostro, y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Gracias Señor, porque eres fiel, porque no eres hombre para mentir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a decir todos Jesús, solamente Jesús, solamente. Jesús, 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 admirable consejero. Jesús, gracias Señor, Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús, grande y poderoso, Jesús, grande y poderoso. Jesús, Jesús, grande Señor. Jesús, 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 príncipe de paz. Jesús, 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 solo quiero ver tu rostro, y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención, vengo a adorarte, yo vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, que venció en el madero. Jesús, 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 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús, admirable Señor. Jesús, príncipe de paz. Jesús, 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 gracias Señor, gracias Padre. Padre, admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a ti Señor, gracias Padre. Y en Cristo tenemos... Salvación.